¡Feliz cumpleaños! Ok, está bien, ok. Han sido años muy difíciles, sin duda. Pero soy feliz. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Soy un hombre muy afortunado. Pido un deseo, campeón. ¿Wade Wilson? ¿Quién eres? ¿Eso me debería asustar? A mí ya me llenaron el agujero, pero a Disney no. Señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente. No estaba inconsciente. ¿Tú quién eres? ¿Y yo qué hago aquí? Acompáñame. ¡Wade! Usted es especial. Es su oportunidad de ser el héroe de héroes. Comprendo lo que quieres decir, Sensei. Tu lindo universo cinematográfico va a cambiar para siempre. Yo soy el Mesías. Yo soy... El Jesús de Marvel. El Jesús de Marvel. ¡Au! Ayúdenme. ¡No me chingues! ¡No me chingues! No te quedes ahí, monocilindrero. Ayúdame a levantarme. No. Porque tu manicure me va a lastimar. Otro casaco. Ayúdame a levantarme. No te quedes ahí en 협 круta a misión. Va a положar a mi esc synthesización o la hardestía de personas licenciarnos. Si está ahí, güjelos. No te quedes ahí. ¡Gracias!